Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera legal la que borró mi querer En un momento de celos maté cegado de sentimiento y dolor la que burlara mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Mala justicia buscándome a mi, mas no me entrego hasta ver la ocasión de hallar al hombre que me hizo infeliz y abrirle su corazón Veinte años que desentendía me de, con gusto doy mi delito a pagar pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal En un momento de celos maté cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Me llaman el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera legal al que me hizo criminal